Saludos y bienvenidos a Sabias, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy con el chamán internacional Waco vamos a hablar de la sanación a distancia, porque ya sabéis lo que está ocurriendo y hay muchas personas que ayudaban a las personas en primera persona directamente, pero ¿tienen posibilidad de sanar a distancia, de curar a distancia? Lo sabremos hoy aquí con Waco. ¡Bienvenidos! Y saludamos aquí en Sabias a nuestro amigo Waco. Waco, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ferran, buenos días. Pues un día más aquí. En esta situación llamada cuarentena, yo creo que es un trabajo interno donde vamos a descubrirnos a qué nivel estábamos, de verdad. Yo creo que la gente ha hecho mucho gimnasio, muchas pesas, mucho trabajo mental, pero llegan estos momentos y te das cuenta de tu resistencia, de tus capacidades, de tu fuerza. Yo tengo muchos amigos a los cuales estimo en España y hablando con ellos están derrotados, literalmente. No tienen resortes, no tienen mecanismos para poder ahora en estos momentos tan difíciles enfrentarse a esta situación. Y los días son como pesos. Los días van pasando lentos, muy lentos, porque tenemos que un poco convivir con aquellas personas que antes no convivíamos, porque vivíamos todo muy rápido y ahora tenemos que hacer todo de otra manera, ¿no? Dijimos que venía una nueva era. Y una nueva era es una nueva era. Hay un detalle, Guaco. Dejamos en el tintero, en la última entrevista contigo, con nuestro estimado y gran amigo chamán de Andorra, de los Pirineos e internacional, porque tienes tantos, tantos clientes por todo el planeta, ya tengo que poner la etiqueta de, y permíteme, de internacional. Todas las personas que siempre han trabajado, pues con las manos, véase terapeutas, véase personas que manipulaban determinados elementos para hacer herramientas. ¿Esto cambia o cambia temporalmente? ¿Qué consejos nos das? Bien. Yo creo que es un momento de cambios. Y los cambios yo creo que van aparejados con todo tipo de vivencia y circunstancias. Las personas que lógicamente han estado solamente dedicadas al trato con las personas físicas, los clientes masajistas... Está claro que un masajista no puede reinventarse y dar un masaje vía online, por internet, pero los terapeutas sí, los sanadores. Toda esta gente yo creo que tiene que abrir la mente a esta tecnología, que por un lado la vida nos ha facilitado, aunque tiene sus controversias, pero por otro lado para mí, por ejemplo, es un bálsamo. Si no hubiera sido gracias a la radio, y lo digo aquí con letras grandes y a voz grande... Gracias. Es así, no, es así. La radio es un mecanismo que puede ser a veces frío, pero yo creo que en estos momentos y en momentos anteriores ha tenido la fuerza para llegar a todos los confines de la tierra. Y siempre es curioso como personas que están necesitadas y es... vos te diréis, o la gente dirá, es casualidad que estaba viendo un vídeo en YouTube y de pronto salta usted. Aparece usted ahí sabien. Aparece. No, el destino coloca a cada persona en su lugar. Hay una frase famosa que siempre sabéis, que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, pero realmente a lo mejor es al revés, pero es igual. Cuando tú estás preparado para recibir una información fideligna, la vas a llegar y la radio de Ferran, en este caso sabien, lentamente como las hormigas, porque a veces lo que crece muy rápido, también cae muy rápido. Correcto. Lentamente, poco a poco, va subiendo de suscriptores y va llegando a todos los confines de la tierra. Yo desde aquí tengo que agradecer, y lo digo hoy, o sea, muchísima gente de Estados Unidos, de Nebraska, de Kentucky, de Louisiana, de México, yo sé muchísimos lugares, Alaska. Esto es un hervidero y muy atentamente tengo para personas de Argentina y muchas personas de Chile, con las cuales estoy trabajando y me siento muy congratulado. También he tenido el gusto de trabajar con Venezuela, Colombia, muchísimos lugares del mundo, que sin la radio hubiera sido imposible. Pero también hago hincapié, referente a lo que tú decías, Ferran, de que en estos momentos, si sabes trabajar vía online, si realmente tienes la capacidad, porque al final todo es mental, y hablamos de la mente y el universo es mental, todo es mental. Cuando empecé a curar a la gente a distancia, mucha gente pensaba que las recuperaciones del alma, por ejemplo, no se podía hacer a distancia. Y en cambio, todo es lo que te han hecho creer, o lo que te han dicho que era, y tú te lo has tomado como una verdad absoluta. Pero cuando tú contactas con tus espíritus, con tus guías espirituales, es cuando realmente te das cuenta de que esto funciona de que esto funciona de otra manera. El mundo funciona. Y al final, curar, trabajar con personas, es amor e intención. Nada más para mí. Porque claro, hay una cosa que es la sanación a distancia, ¿no? Por ejemplo, Huaco está aquí, su cliente está aquí, y Huaco genera una sanación a distancia. Y después, está cuando no ves a la persona, pero ves su campo, biocampo energético, su campo aural. Y otra es cuando ya te puedes ver que esto interactúas mucho más, ¿verdad? Claro. Pero esto es algo muy curioso. Por ejemplo, cuando yo, últimamente, ya desde que la radio empezamos a recibir llamadas telefónicas, y lógicamente tú estás acostumbrado a trabajar con personas físicamente, como tú bien dices, hay un contacto energético, hay unos hilos, de energía que te llegan de la persona, por lo cual lo tienen más fácil. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a recibir llamadas, y yo comprendo a las personas aquí en Andorra, que no quieren identificarse, ni quieren decir que son, con todo mi respeto, yo me quedé bloqueado inicialmente. Porque claro, no tenía ese contacto, porque si tú me dices que te llamas Juan, para mí la palabra Juan ya me está creando un campo energético. Pero claro, si me dices que no tenía más nada, pues yo no sé dónde tenía que cogerme. Pero ahí cuando me entré un poco en crisis, el oso pronto planteó la situación, dijo, no hay peligro, no hay problema, vamos a llegar a la persona igual, no importa. Su propia voz ya es la fuerza, su propia voz ya es la conexión. Y ahí donde te olvidas de limitaciones mentales, de patrones que tenemos colocados aquí, y entonces cuando fluyes, de verdad, y te dejas ir, y la información va viniendo. También es muy curioso cuando he realizado curaciones en España de herpes, a distancia, que yo a la persona ni la conozco, ni sé quién es, simplemente me manda un WhatsApp y me dice, oye, que tengo este problema, tengo un herpes, la famosa culebrina que llaman, y yo los he curado literalmente sin saber quién eran. No importa. El poder, cuando se maneja desde el corazón y desde el alma, no hay limitaciones, no hay fronteras, no hay nada. Hay algo que, Huaco, ya nos mencionaba la Biblia en su momento, ¿no? Estos textos sagrados, ¿no? El verbo, ¿eh? El verbo es la palabra. La palabra lleva energía, y la energía lleva muchísima información. Supongo que es con lo que te basas tú. Digas lo que digas, ahí va cargado con una información, y si te autorizan a trabajar con aquella persona, puedes hacerlo a distancia, pero de kilómetros australes. No importa. La distancia no importa. Lo digo de verdad. Para las personas que estéis acostumbrados a trabajar directamente con el cliente, está bien, porque eso os da cierta confianza. Pero si sois capaces de romper esos límites, esas limitaciones volaréis muy altos. No tendréis problemas. Las curaciones son espectaculares. Lo que está claro es que, Huaco, hay que tener primero un training, un bagaje, una experiencia para subir a este nivel, ¿no? Supongo primero en lo físico y después en lo metafísico. Pero, Ferran, últimamente yo creo que habré hecho unas 4.000 sanaciones, más o menos. Impresionante. Y de todo tipo de historias, de quitar posesiones, trabajos oscuros, yo que sé, de todo tipo de situaciones. Porque cuando te centras realmente y eres capaz de manejar el poder espiritual, ya te digo, no hay límites, no hay nada que se corte, no hay nada que se rompa. Todo lo contrario. Todo. ¿Ahuaco? ¿Tenemos aguaco? Sí. Te tengo, te tengo. Claro, es que ha habido una interrupción ahí. ¿Vale? Te decía eso, que cuando quedas confianza en ti y te das cuenta que puedes avanzar, no hay limitaciones, no hay nada. Todo está en el camino espiritual. En el chamanismo a distancia, en la sanación a distancia, esto que estás diciendo es muy importante para las personas que trabajaban con personas, ¿no? Los que hacen reiki, los que hacen determinadas terapias manuales. ¿Qué nota la persona cuando tú estás interactuando con ella? ¿Qué te explican qué nota? Depende. Hay personas que cuando trabajo con ella me dicen, he sentido cosquilleos, una liberación, he sentido no sé qué. Depende. Cada persona es un mundo. Incluso gente que no escucha, no siente nada. Simplemente está ahí, pero yo garantizo que la sanación o la curación. Porque yo distingo la curación de la sanación. Son cosas diferentes. Es cuando tú empiezas a trabajar y sanar, cuando teóricamente en la persona o en la práctica se ha llevado a, se ha realizado la curación perfectamente. ¿Entiendes? Pero cuando tú haces trabajo te tienes que olvidar. Lo más complicado para un sanador o para una persona que trabaje con personas es no esperar resultados. Eso es lo más especial que te piden los espíritus porque un chamán cuando crea el círculo sagrado o cuando yo preparo un círculo de poder. Realmente estoy preparando todo, estoy dando consistencia a un mecanismo que se va a activar. Pero yo no sé ese mecanismo a dónde va a conducir ese trabajo. Por lo tanto, no tienes que estar centrado en qué va a ocurrir. No, eso es lo de menos. Lo importante es lo que tú hagas, cómo le das fuerza, cómo convocas el poder y cómo ese poder se manifiesta. No importa. Y hay una parcela cuando hay la sanación de distancia que es la expectativa de la persona que va a ser sanada. Las expectativas son una auténtica frontera en la sanación. Esto es que hay que apartarlo, ¿verdad? Efectivamente. Eso es otro tema importante. Las personas, yo siempre les digo, pues si vienes con muchísimas expectativas puedes que recibas todo lo contrario. Yo creo que a la persona lo que le digo a la gente, ¿qué tengo que llevarme? Digo, muchas ganas de recibir curación. Nada más. ¿Nada más? ¿Por qué las expectativas bloquean todo proceso de sanación? Porque no estás centrado esperando que se produzca la sanación, sino que tu mente está pensando ya lo que va a ocurrir y lo que va a suceder. Y ahí es donde se frena el mecanismo. De todos modos, como no depende, en mi caso concreto, no depende de mí, el que yo hago una cosa o hago otra, sino que depende de los espíritus que trabajan conmigo, de los chamanes, o en ese caso del oso, depende, pues entonces yo no pongo nada. Dejo que las cosas fluyan, convoco el poder con el tambor, que es lo que hago habitualmente, es el tambor que utilizo. Y cuando llamas y convocas el poder, lógicamente se manifiestan los seres. Guapo, no guardes el tambor. Ya lo estás cogiendo. Ahora, ahora, antes de terminar. Venga, lo que entendáis. Y las personas que estáis ahora en ese tránsito de físico, imaginaros que esto se complicara mucho más, vais a estar cortados. Cuando podíais estar trabajando con gente de todo el mundo. Es algo que creo que esta circunstancia que estamos viviendo nos está poniendo a prueba para ver hasta dónde tenemos la creatividad, hasta dónde somos creativos, hasta dónde vamos a ser capaces de rompernos de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados. Hasta qué punto una sanación puede lograr, pues, resultados que podríamos poner así a subrayados y con signos de admiración como un milagro. Hasta qué punto puedes desarrollar un milagro. Sí, perfectamente. Pero ahí donde dicen los espíritus, que cuando uno deja de querer tener el control, el problema de un sanador o de un curandero, es querer tener el control de la curación. Y ellos dicen que es al revés. Los chamanes hablan de que cuando tú cedes tu propio poder, es cuando se manifiestan ellos. Y cuando se manifiestan ellos, se abre la puerta a los milagros. Recordamos casos, ¿no? Como aquel alemán Bruno Gronin, que ya sanaba, no de una persona, sino de 30.000 en 30.000. Y estamos en una época de la Alemania por Segunda Guerra Mundial. Algo extraordinario. Él convocaba un poder extraordinario, ¿verdad? Claro. Esas son cosas mayores y personas que, claro, vienen ya con unos dones específicos. ¿Qué es lo que yo hablaba ayer referente a los dones? Una persona que tocaba el piano. Mozart vino y desde que era niño tocaba el piano. Esa persona venía con ese, no facultad, sino ese talento. En cambio, otra persona tendrá que tocar el piano 20 años en un conservatorio y puede que no toque ni la parte cuarta de Mozart. Eso es el tema de los dones. Ese Gronin vino con esa facultad, con ese don espiritual que le permitía realizar sanaciones maravillosas. Esas personas son habas contadas para mí. Hay gente muy buena. Yo sé que hay gente muy buena que tiene el poder y cada persona es específica. Por eso, aunque recibáis cursos y recibáis aprendizajes, al final vuestro camino es un camino único, concreto. Hay muchas personas. ¿Qué dirías tú, Guaco, de tantas personas que hacen tantos cursos de formación, de disciplinas diferentes y no acaban de encontrar su camino? ¿Qué le consejones, David? Claro, porque están recorriendo caminos que creen que le han dicho. Muchas personas que yo conozco son como niños, son súper curiosas. Les gusta todo. El péndulo, la radiestesia, la astrología... Pero, ¿tú has venido a hacer eso? Pues eso son cosas, curiosidades que tú tienes en tu alma. Tú has venido, para mí, con una etiqueta concreta, con un planning de trabajo. Y si eres un sanador... Yo antes le decía a una persona, eres un sanador. Y no le explicaba nada más. A la semana estaba en el rey. A los seis meses me llamaba. Esto no funciona. Esto es un desastre. Ahora me han hablado de las constelaciones. Tampoco funciona. Porque no es tu camino. A lo mejor has venido a ser un sanador y un sanador de la palabra. O has venido a ser un sanador a trabajar con cristales, cuarzos, con malaquitas, con cosas poderosas. O has venido a hacer masajes profundos. Pero no masajes de relajación, sino a entrar en el alma de la persona. O has venido a trabajar con el chamanismo. Depende del camino. Y mientras no lo descubras, seguirás vagando por el mundo. Gastándote dinero, creyendo que teniendo muchos títulos, te va a dar más poder. Yo te diré que cada vez estarás más perdido. Sin lugar a dudas. Guaco, nos enseñabas tu tambor. Me gustaría que nos hicieras un poco, para las personas que no conocen la magia de tu tambor, chamánico. Explícanos qué significan estos símbolos, estas huellas de animal. Pañuelos que tienen de Siberia. Que se colocan en los árboles como agradecimiento. Y también pañuelos que muchas veces los tambores van decorados con ellos. Es un modo de... Cada color representa aspectos muy específicos. ¿Vale? Y el tambor no es un tambor chamánico, literalmente, aunque es un tambor de Chile, y concretamente de una persona que se llama Cristian Tambores, si alguien lo quiere encontrar en Facebook. Ese tambor vino de un modo muy específico. Los tambores siberianos de Mongolia no llevan el cuero. Van de otro modo. Y van cosidos, los tambores. ¿Y las huellas? ¿Estas huellas de animal? ¿Qué significan? El ojo y abajo era el lobo. Pero se ha ido perdiendo el color. El lobo y el oso. Dos de mis animales de poder. ¿Te parece, Paco, que nos hagas una pequeña sesión o concierto, si es la palabra correcta, con el tambor? Poco el poder a los chamanes, los llamo. El sonido que hago es este. Si, en cambio, fuera el tema de que tú quisieras quedarte en trance y entrar en viajes chamánicos, ya con el tambor, lo tocas hacia ti. Porque al recibir el sonido, te permite entrar en el trance. Y es cuando viajas. ¿Para encontrar el animal de poder también utilizas el tambor? No. ¿Hay otros elementos que puedes utilizar? Para ver los animales de poder con los clientes, ya tengo tanta costumbre y los tengo tan vistos, se puede decir, que nada más que tengo que pensar en la persona y ya estoy viendo al animal. Para mí es muy fácil conectar con esas criaturas, con esos seres de luz. ¿Hasta qué nivel, Guaco, dentro de tu camino? Tú nos hablabas en el último programa de tu profesión de policía. Después dejaste la policía porque recibiste una señal contundente con una roca a la espalda de un accidente que yo te reconducido en tu vida. En el camino del chamán, ¿hasta qué nivel puedes llegar? Ahí no hay... Te mueres aprendiendo. No hay límites. Los espíritus irán apareciendo, manifestándose y te irán dando pautas, como en mi caso concreto, que ahora, claro, yo aprendí el chamanismo core, que es el chamanismo de Michael Harner, es de la Fundación de Estudios Chamánicos, y ahí tuve mucho tiempo. Es un chamanismo que no tiene cultura. Está, por eso se llama, transcultural. Le han quitado la cultura, han tenido técnicas muy antiguas o milenarias al presente, pero le han quitado la cultura. Pero yo tuve que vivir esta experiencia nueva, porque yo toda la vida... Esto es algo importante también que quiero hacer hincapié. Yo cuando iba a los cursos de chamanismo, con los compañeros, la gente nos mezclaba todo. Reiki, chamanismo, no sé qué... Eso era un lío. Era un lío. Yo siempre me he mantenido en el chamanismo. De ahí no me he movido. Siempre, siempre, siempre. Y eso me ha llevado que últimamente, hace dos años aproximadamente, tuviera otra experiencia muy fuerte, que lógicamente, yo creo que en la vida no se entra a otros estados de conciencia si no entramos en crisis. Si no hay crisis, no se crece. El que quiera crecer estando así, lo tiene difícil. Muy difícil. No recuerdo, Baco, exactamente la palabra, cuál es su traducción, pero en una clase de historia hace muchos años atrás, dijo el profesor, dice, siempre que ha habido un salto cualitativo en la humanidad, ha habido una crisis. Por tanto, crisis es oportunidad también, ¿no? Efectivamente. Mucha gente, en estos momentos, tiene que sacar la creatividad. Eso que llevamos dentro. Pero como estamos relajados y en zonas de confort, no sacamos. No le damos salida. Y ahora es cuando viene la inventiva. Es el momento, por ejemplo, y tienes toda la razón, ¿eh? Grandes descubrimientos o grandes, podríamos decir, obras artísticas milenarias, ¿no? Pero sí, centenas, han venido de cuarentenas. Te están confiando en casa. Es cuando el cerebro se pone a funcionar, la mente empieza a funcionar y a darnos cuenta que dentro de nosotros tenemos muchísimas cosas. Pero como vivimos una vida sedentaria, yo, por ejemplo, conocía a un grupo marroquí que se llaman los nahuas, que son de Marruecos, y tocaban las cárcavas, unas metálicas, muy bonitas, y tambores, ¿vale? Y esa gente ganaba un sueldo ridículo en Marruecos. Pero el que no era escultor, era pintor, el que no era no sé qué. Uno hablaba siete idiomas, siete idiomas. Y trabajaba una radio, en radio ahí en Marruecos, en Tánger. Entonces quiero decirte que la gente cuando tiene hasta cierto punto ciertas carencias es cuando se despierta la creatividad, se despierta la búsqueda. Pero si estamos cómodos y lo tenemos todo cubierto, no hacemos nada. Estamos ahí estancados. Mira, guapo, que no hemos hablado más de una vez. A mí me encanta cuando pongo aquella escena de la película Matrix, ¿no? Cuando el niño enseña la cuchara y se dobla la cuchara y le dice a Neo ¿Crees que es la cuchara la que se dobla? No eres tú. La realidad es que vivíamos en una Matrix. Y claro, ahora es el momento de tener tiempo. Ahora es el momento de respirar aire más puro. Aunque no podamos salir, se está regenerando el planeta. El agua de los ríos está más limpia. De aquí tendremos que aprender una lección. Sobre todo esto tenemos que trasladarlo a los mandatarios políticos. Ese es el tema. ¿Qué lección va a sacar la humanidad? Está claro que cada persona está en un nivel de conciencia. Entonces, todo, por desgracia, no va a poder vivir la misma intensidad de esta situación. Aunque la pueden vivir personalmente, pero en la edad de cambios, la persona que no esté preparada para el cambio no estará aún. Lo verá. A ver si se ha acudido. Y bien se ha acudido, pero a lo mejor no está aún preparado para... Tú vas a un nogal en junio y le dices, dame nueces, que voy a hacer pastel a mi mujer. No tengo nueces. No, pero quiero nueces ya, que no tengo nueces. Espérate a noviembre. Todo tiene un tiempo. Todo. Y los niños que están naciendo en estos meses, guaco, estos meses están, para algunas familias, complejos. Para otros son oportunidades. Para otros son problemas. Para otros son retos. Pero los que están naciendo en estas fechas, tu animal de poder, tu oso, tus guías espirituales, ¿qué te están diciendo sobre estos niños y niñas que están naciendo en estos meses? Dice que estos niños me está diciendo el oso, que son los iluminados. Son niños que vendrán a iluminar la Tierra en estos momentos de oscuridad. En estos momentos donde la gente está totalmente muy confundida, muy asustada. Esos niños son como semillas de iluminación que se están colocando en la Tierra, en diferentes lugares del mundo, porque nacen en todos los sitios. Y serán como conexiones luminosas que se conectarán con el tiempo. La Tierra está en un cambio continuo y un cambio muy profundo. Nosotros los chamanes, en estos momentos difíciles, tenemos que velar por la comunidad. Los chamanes, si no hay comunidad, no tiene sentido que existan. Para ellos, la responsabilidad es esta comunidad. En mi caso concreto, es Andorra. Y yo tengo que velar para que esta comunidad salga de esta situación. Salga, pero con otras miras, con otras expectativas. Y que todo tenga otro sentido. Y tocar los corazones de las personas es muy importante. Y no me cabe la menor duda que lo hará. Huaco, para finalizar, envía a todos tus seguidores de Huaco, de Centro Camino Chamánico, de Sabiens, de nuestros seguidores, que ya tenemos rozando casi 60.000 seguidores, más otros incondicionales que están por ahí, que también nos siguen. Envíanos a todos tu fuerza a través del tambor. Vamos allá a llamar a los chamanes y que les derramen todo el poder espiritual. ¿Cómo nos tenemos que poner, Huaco? Huaco, nos tenemos que relajar, verte, sentir. Estar abiertos. Si estáis perceptivos, la energía llegará a cualquier lugar del mundo. No importa. Sin lugar a dudas, muchísimas personas habrán, y espero, sentido lo que he sentido yo, como una subida de energía que ningún geyser de Islandia. Claro. Hay que elevar la vibración, recordad. Hay que elevar la vibración. Sentiros, conectaros con vuestra esencia. Si sois seres divinos, pero también sois humanos, por los recuerdos. Huaco, una cosita que tienes ahí, que parece como unos colmillos de... Dientes de lobo. Dientes de lobo. Dientes de lobo. Que me lo regaló una chamana. Es curioso. Siempre digo, para finalizar, pero contigo, Huaco, es imposible. Nos lo pasamos genial. Los elementos con los que personas que tienen determinados dones, no los compran. Siempre son regalados. Hay un patrón que se repite. Es como si mensajeros te dan, toma esto que te gustará. Tú ya sabrás qué hacer. Lo necesitas ahora. Lo necesitas ahora. También hablábamos, ya nos despedimos, nos seguimos. Un minuto, va. Quiero enseñaros un poco el altar. Hablábamos el otro día de los altares. Sí. Qué bonito. Este es mi altar, con ese lobo que está ahí presidiendo. Vale. Los altares, no importa. Se pueden crear en casas, en lugares específicos. Cada uno desde su cosmología o desde su creencia. En este caso concreto, ahí tengo todos objetos representantes del oso, huesos, fósiles de los dedos, de los osos del pleistoceno. Y tengo ahí fotografías de chamanes, animales de poder, todo lo que está relacionado y que inconscientemente o no queramos, le estamos dando fuerza. Y esa fuerza es recíproca. Vuelve a nosotros. Y es lo que nos alimenta. Y es lo que nos da el poder necesario. Mira, el otro día cuando hablábamos de los altares en casa, tener un altar, un sitio de culto, un sitio espiritual, una persona me decía, ¿y dónde lo hago en casa? Digo, mira, ¿no tienes una mascota? Dice, sí. Digo, pues, ¿donde esté más a gusto la mascota? ¿Donde dormite? Si es perro. Si es gato, ¿no? Que es otra historia. Si es un perro, allí mismo. Y allí ha empezado a hacerse su pequeño altar con una mesita. Ya está. ¿Qué no importa? Si no tiene que ser todo perfecto. Es todo lo que se haga con el corazón. Guaco, esperamos la próxima conexión contigo para seguir hablando de otros temas. Hoy hemos hablado, básicamente, de cómo sanar la distancia, que no hay que tener miedo, que hay que romper este velo, salir de la Matrix y con experiencia y autoconfianza, y a veces seguido por coach o chamanes como tú, se pueden llegar a resultados extraordinarios. Y eso es muy bonito. Bueno, yo quería deciros, daros las gracias a los que ya me habéis escrito y me ponéis mis correos, les ponéis teléfono, gracias, porque si no me vuelvo loco. Tengo que estar llamando correos, devolviendo correos, y es bastante complejo. Os agradecería que cuando me escribierais un correo electrónico, pusierais vuestro teléfono. Yo, gustosamente, para que no gastéis, os llamaré yo, sin ningún problema. ¿Tu teléfono de contacto, Guaco? A 366-694-618, para la gente que llame de fuera. Y para los de adentro de Andorra, 694-618. Y el correo electrónico, info, arroba, chamanismoancestral.es. Info, arroba, chamanismoancestral.es. Gracias a todos. Como siempre, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Vamos, vamos siempre. Y ayudar a las personas. Aquí estamos. Hasta el próximo programa. Buenos días. Buen día. Y amigos y amigas, lo que hemos hablado hoy con Guaco, muy interesante. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Gracias.